¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Dulce amada mía, luz de mi esperanza Dame tu consuelo que mi corazón está llorando por su añoranza Lucerito triste que alumbran mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Dulce amada mía, luz de mi esperanza Dame tu consuelo que mi corazón está llorando por su añoranza Lucerito triste que alumbran mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada ¡Aplausos! Gracias por ver el video.